Super Estella Frío, hace frío, de mi mesa solo comerán los míos Frío, hace frío, de mi mesa solo comerán los míos Jodiendo con mi flor de Estella En una mano por en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Si lloro más te juro no será por ella Tú con él, yo con ellas Con mi flor de Estella En una mano por en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Tú con él y yo con ellas A tu vibra yo la mato No eres enicienta mami, no es tuyo el zapato Me está marcando todo el rato Yo prese culo a cambio de compartir con ella todo lo que saco Dile, a esa puta dile Que no toque a mi puerta y si ella vino que se pide El reño se vive, estoy haciendo miles Señor, éxito toca y mami yo tengo que abrirle Ya no quiero tu calor, mami, ahora me va bien Vivo como una estrella Mami, no te me preocupes, los billetes son de cien Tiene en la mano una botella Frío, hace frío En mi mesa solo comerán los míos Frío, hace frío Corriendo con mi flow de estrella En una mano un puero en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Si lloro más te juro no será por ella Tú con él, yo con ella Con mi flow de estrella En una mano un puero en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Ey, tú con él y yo con ella Ey, baby, ey, baby, ey No, no, ya no lloro por ti, ey No, no, ya no lloro por ti Quiero en mi teléfono, ahora que estoy ready, ey Quiere amor, pero ahora tengo a los belly En la costera negro tengo un fucking belly, yeah Qué dolor si lo nuestro fue una peli Negro siempre happy, voy con mi colega ready, yeah Ready, yeah, ready, yeah Ahora estamos bien, estamos happy, yeah Mami, estoy volando como un ovni, yeah Vivo esta vida con mi homie, yeah Ready, yeah, ready, yeah Ahora estamos bien, estamos happy, yeah Vivo esta vida como Rocky, brrr Ando con mi pano, chulo con mi flow de estrella En una mano un puero en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Si lloro más te juro no será por ella Tú con él, yo con ella Con mi flow de estrella En una mano un puero en la zona botella Celebrando que sin ti la vida es más bella Yeah Tú con él y yo con ellas No, no, ya no lloro por ti, ey No, no, ya no lloro por ti Quiero a mí estar lejano Ahora que estoy ready, ey Yo con él, no lloro por ti, ey Yo con él, yo con él, yo con él Gracias.